El partido que nos viene bien, Cristal es un gran rival y creo que era un buen termómetro para ver cómo estábamos para este reinicio, sobre todo que nos toca arrancar con Vox la otra semana. Era un gran termómetro, es un rival muy difícil, la verdad es que vienen jugando muy bien y hoy día no fue la excepción, creo que si vieron el primer tiempo que me tocó jugar, creo que es un rival que sabe a qué juega y nosotros con empeño, haciendo lo nuestro, lo logramos empatar. Nos viene bien, el resultado también siempre es bueno ganar, no se perdió ahora, se logró empatar las dos veces porque siempre empezaron ganando, se pusieron primero 1-0 y ahí 2-1. Era bueno no irse perdiendo hoy día en lo anímico y nada, ahora pensar en Vox que ya está como dices a la vuelta de la esquina. ¿Tienen un plantel para pelear en lo que queda del año? Sí, la verdad es que todavía no está definido el 11 para jugar con Vox, era también un partido para mostrarse, posiblemente no creo que haya muchos cambios porque venimos haciendo bien las cosas, pero como te digo todavía no está definido el 11 y era bueno para seguir demostrando quiénes pueden jugar y como dices, hay un plantel amplio de jugadores.